La Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Morelia, Canaco y Servitur, a través de su titular, Alondra Villa, señor Fernández, señaló que los seis primeros meses del año no fueron favorables para la economía local. El turismo fue el sector que más padeció por el descenso de los visitantes a nivel nacional. Incluso, la ocupación hotelera no rebastó el 40%. Se considera que el periodo de recesión se causó por el proceso electoral que recientemente se vivió. Ciertos específicos sectores, pero en general, o sea, hablando ya de ciertos negocios en específico que estamos constantemente recibiendo un turismo, y me incluyo en eso, sí hemos dado, hemos sentido esa baja. Ha sido la percepción de los locatarios realmente de aquí de la ciudad. ¿En ocupación hotelera tiene? Te estoy hablando de un 40 a 45% en ocupación hotelera, o sea, que de ahí no pasa. ¿Cuándo se esperaba que rebasara el sistema? Cuando, y tomando en cuenta que fue Semana Santa, tomando en cuenta que fue verano, no ha rebasado ese, o sea, realmente sí es preocupante la situación que se ha dado a nivel nacional, pero sí, aquí en Michoacán sí se notó mucho esa baja. El turismo no logró recuperarse aún en periodos vacacionales de Semana Santa y verano, lo que alertó a los prestadores de servicios turísticos, pues se tenía un incremento consecutivo en las últimas visitas. Sin embargo, a partir de julio se notó una estabilización y se espera la temporada más fuerte en el último trimestre del año, en que se tiene un sinfín de actividades en la ciudad y el tan esperado Noche de Muertos. Puede ser que haya sido a causa, efecto de las elecciones y que pues ahí es donde empezamos a notar que ya se acabaron elecciones y ya empezó a fluir dinero por otros lados. Entonces, creo que es lo que estamos ahorita viviendo el comercio. ¿Qué comercio sufrieron más pues esta recesión de la calabra? El turismo sobre todo, turismo, hoteles, restaurantes, pero en general todo, o sea, lo que son tiendas, zapaterías, tiendas de ropa. Villaseñor Fernández confía en que el cambio de gobierno a nivel federal con la próxima presidenta de México, Claudia Enchenbaupardo, no haya ninguna desestabilización en la economía, pues prácticamente se seguirá con el mismo modelo en la administración pública, por lo que como cámara empresarial no creen haya mayores cambios. Sin embargo, se debe de estar atentos a todos los movimientos que lleguen a ocurrir. Informo para Noti13, Margarita Reola.